La verdad es que es bastante complicado y bueno, hoy el circuito la verdad es que han regado mucho se han hecho unas roderas muy profundas pero bueno, divertido he intentado rodar, coger experiencia en los cronos he clasificado el 34 y luego la manga, he salido bastante bien el veintitantos iba y iba rodando bien ahí en un grupo pero he tenido un error en un triple que pegaba mucho el sol de cara me he pasado, he ido contra las vallas casi me caigo he perdido, no sé, cinco o seis posiciones he ido para atrás y luego he intentado pasar los pilotos pero hacía muchos fallos al final he terminado cayéndome después de unas roderas en un salto y he terminado el 31 pero bueno, contento porque me gusta el circuito voy cogiendo experiencia y voy mejorando entreno tras entreno así que perfecto mañana más y si y si no